Se viene la segunda pareja de esta noche, excelente bailarina, eh, y excelente bailarín Nico también, eh. Vamos a ver, van a hacer un tema de Cool and the Gun, señoras, señores, segunda pareja que va a bailar esta noche. Se vienen Nicolás Villalba y Gisela Bernal, Música Maístero. ¡Vamos! ¡Vamos, Gisela! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Eso, bueno! ¡Eso! ¡Qué grande, tremendo final además! Esa pirueta que hizo, piden 10 las chicas, las especialistas piden 10. Con el zapato roto, zapato roto, zapato roto, con esa fachada. ¡Qué viejazo el mío, por Dios! Yo apenas bajé en el truco de allá. ¡No! Todo el baile.